El año 2020, con la llegada del coronavirus, tomó a muchos apoderados por sorpresa y, dada la suspensión presencial de las clases, deberán guardar la vestimenta escolar de sus hijos en el ropero. A pocas semanas de iniciar un nuevo periodo escolar, ¿qué opinan las familias magallánicas respecto al uso del uniforme escolar para este 2021? Creo que es un gasto innecesario, considerando la situación que se encuentra el país y el mundo. La situación que estamos viviendo como país económicamente es terrible, así que yo creo que lo ideal sería no exigir uniforme este año. Lo del año pasado quedó todo, toda la ropa está nueva, con etiqueta y todo, así es que por ahora no, hasta que no se sepa realmente qué es lo que va a suceder. No, imposible que haya de parte de las escuelas que pidan o exijan el uniforme. Y ahora, bueno, depende de los comerciantes si lo tienen a la venta, ¿no? Eso depende de ellos. Carolina y Mabel tienen cierta razón, pues desde la Secretaría Ministerial de Educación llamaron a la reflexión a los sostenedores sobre el uso obligado del uniforme, considerando el contexto de crisis económica que atraviesan las familias. Desde el comercio afirman que será un periodo complejo, pero algunos ya cuentan con stock disponible para la venta. Vemos, ¿no es cierto?, que tal vez sea un poco más difícil este año la venta de uniformes. Sin embargo, nosotros, como es tradicional, hemos sacado nuestro stock y estamos preparados para satisfacer aquella demanda que, sin lugar a dudas, sabemos que va a haber igual. Aportas del inicio de un nuevo periodo escolar, tal como en el año 2020, se ve que será muy distinto a los anteriores. Gracias. 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 Gracias.